¿Cómo están mis queridos estudiantes? Estamos acá en el panel de Aprendo en Casa y con el tema de la semana, ¿no? Culturas antiguas del Perú. En este mural se va a mostrar la cultura de la civilización caral. Acá tenemos un ciudadano de ese tiempo, caral, la más antigua de América, nuestro escudo de la institución. Acá tenemos un resto arqueológico, ¿no? De la ciudad pesquera de la civilización de caral. Y acá tenemos al arqueóloga Ruk Chadi, que nos espera allá en caral, ¿no? Para darnos a conocer este tema. En este tema se toca nuestra autoestima. Fue muy afectada, bueno, con relación a caral, ¿no? Pero, entonces, vamos a hablar más de caral en la sesión y a dejarle la tarea correspondiente, ¿ya? Buenos días. Bueno, vamos a ver. Gracias. Gracias.